7 de la mañana, 37 minutos. Nuestro invitado está en el estudio de Cuenca y quiero saludarlos. El ingeniero Gera Fernández, gerente del proyecto Trambía de Cuenca. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Javier. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Telerama. Bienvenido, gracias, ingeniero. ¿Inició o va a iniciar el proceso para colocar las rieles del Trambía, ingeniero? A partir del 29 de septiembre inició el proceso. Hemos trasladado rieles ya a los frentes de trabajo. Hemos trasladado durmientes al primer frente de trabajo en Avenida de las Américas y esperamos que desde el próximo lunes, una vez concluida la fracción de topografía, podamos ya colocar las primeras rieles en el proyecto. Se han colocado durmientes y luego las rieles. Ese es el proceso, ingeniero, si no me equivoco, si no, corríjame. Una primera capa de hormigón de alta resistencia sobre el hormigón de limpieza, luego las rieles y los durmientes son suspendidos en una armazón metálica para darle su ubicación tanto horizontal como vertical y posteriormente una segunda fundición que embebe a los rieles y les deja fijas en el sitio de trabajo final. ¿Cuántos frentes tienen ustedes para la colocación de las mismas? Al momento disponemos de un frente para la colocación y estamos preparando un segundo frente en la Avenida España y un tercer frente en la calle Gran Colombia. Ahora, todo esto significa, ingeniero, que el proceso como tal, dentro de las obras que se necesitan para el importante tranvía, ¿no va a obstaculizar en ningún momento el tráfico por esas avenidas? Bueno, al iniciar el trabajo de colocación de rieles, previamente hemos retirado hacia el interior las vallas de lado y lado de la Avenida Las Américas, con lo cual ya hemos conseguido que hayan dos carriles de circulación para vehículos sobre neumáticos en cada dirección. Entonces, ya todos los trabajos que realizaremos en adelante van a ser vallas adentro, es decir, no va a haber ya una incomodidad adicional a los usuarios. Cada vez disminuye, diría yo, conforme avanza el trabajo, disminuye la incomodidad que se genera al arranque de cada frente. Ese es en el frente de la Avenida Las Américas, me dijo, ¿no? Así es, en la Avenida Las Américas. ¿El siguiente frente cuál va a ser? El siguiente frente va a ser la Avenida España. Ya, en ese sector igual hay inconvenientes, digo, ahora por la circulación vehicular, por el tema de los trabajos del tranvía, ¿verdad? Sí, cabe indicar que ahora en la Avenida España hemos reducido la circulación vehicular a un carril por cada dirección. Este es el momento de mayor incomodidad. Avanzando un poco más los trabajos, devolveremos los dos carriles luego de que se retiren las vallas hacia el interior, pero también que se ejecuten las veredas que tienen que ser ampliadas. La diferencia con la Avenida España es que no se requiere, en la Avenida Las Américas no se requiere ampliar veredas. En la Avenida España se requiere ampliarlas, entonces toma un poco más de tiempo. Se la va a ampliar entonces. Así es, se está iniciando ese trabajo. ¿Y qué tiempo va a llevar el colocar todas estas rieles en los diferentes frentes, tanto en la calle La Mar, en la Avenida España, en la Gran Colombia, en la Avenida Las Américas? Yo pienso que el arranque, que es el complicado hasta que la gente, el local que va a trabajar, adquiera la destreza, será del orden, según lo dicho por el contratista de la ejecución, de 35 metros semanales. Sin embargo, considero que aquel valor es totalmente deficitario. El avance en cada frente deberá ser del orden de 40 a 50 metros de rieles diarios. Es hacia allá, hacia donde debemos caminar. Qué bueno, ingeniero. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y que el proceso de colocación de estas rieles sea lo más, o evitar los inconvenientes posibles que se puedan generar, ingeniero. Gracias, Gerler. Un saludo a usted y una disculpa a los ciudadanos por las necesarias molestias que debemos darles en ejecución de las obras. Siempre una obra genera inconvenientes, pero después se ven los resultados. Gracias, ingeniero Fernández, por haber estado con nosotros. Hacemos aquí la pausa. Regresamos enseguida. A usted.